Río Santa Río Santa, Río Santa, caudaloso Quiero que lleves todas mis penas al olvido Quiero que lleves todas mis penas al olvido Todos te dicen, todos me cuentan que eres santa Todos te dicen, todos me cuentan que eres santa ¿De qué te vale? ¿De qué te sirve? ¿Qué eres santa? Si tus corrientes son traicioneras de Río Santa ¿De qué te vale? ¿De qué te sirve? ¿Qué eres santa? Si tus corrientes son traicioneras de Río Santa Río Santa, Río Santa, caudaloso Río Santa, Río Santa, caudaloso Quiero que lleves todas mis penas al olvido Quiero que lleves todas mis penas al olvido Todos te dicen, todos me cuentan que eres santa Todos me dicen, todos me cuentan que eres santa ¿De qué te vale? ¿De qué te sirve? ¿Qué eres santa? Si tus corrientes son traicioneras de Río Santa ¿De qué te vale? ¿De qué te sirve? ¿Qué eres santa? Si tus corrientes son traicioneras de Río Santa ¿Qué te sirve? 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 ¿Qué te sirve Gracias por ver el video.